La explosión empieza ahora Bueno, bueno, nosotros sabemos que hay así que vamos ¡Demasiado el nuevo cepa! ¡Vamos! ¡A las blandas! ¡Hay tib! ¡¡A la 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 la! ¡No, no, no! 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 ¿Está filmando? ¿Está filmando? No sé, si supongo un botoncito arrojado. ¿Quería decir que está filmando? ¿O no está filmando? No sé. Ay, no sé cómo es esto. ¿Está filmando todo borracho, ¿sabías? Yo ya se me pasó eso. ¿El borracho? Pero... A ver... ¡Está grabando la maldita sea! La batalla está por comenzar de Plantas vs Zombies 2. Estamos preparados para la batalla. Sí, nosotros también nos vamos a comer sus cerebros. Unos que tienen escondidas, por supuesto. Pero bueno... Pero bueno... ¿Y cómo empezamos esto? ¿Sí? ¿Sí? Chicos, si quieren saber cómo continúa esta super batalla, dejen un like y suscríbanse. ¡Chau! 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 ¡Gracias!